bienvenidos sean a un nuevo tutorial después de tanto tiempo esta vez les enseñaré como compilar site engine ya que necesita una instalación un poquito especial para compilar empecemos primero que todo van a buscar hacks en su navegador van a darle que a download y van a descargar la opción que les corresponda una vez termine descargar lo van a abrir van a tener ese instalador van a dar la siguiente 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 y van a esperar a que termine ahora que terminó de instalar vamos a abrir nuestro navegador y vamos a buscar kit también lo van a descargar una vez que termine descargar lo van a abrir como administrador van a usar el instalador lo hay que dar siguiente 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 no importa y así hasta que termine de instalar ahora por último vamos a ir aquí al pastebin de la descripción lo van a descargar y una vez descargado lo van a abrir como administrador muy importante esto les pasa a abrir esta pequeña pantalla es un instalador de todas las librerías que necesitan tienen que asegurarse que hacks esté descargado acá primero van a ir a su disco local se van a buscar esta carpeta que se llama hacks pulque y tiene que estar ahí esa carpeta sino las librerías no van a funcionar van a darle a enter ahora le damos a enter y se va a cerrar ahora sí con todo ya descargado vamos a buscar site engine vamos a entrar al github oficial vamos a dar a este botón verde que dice que útil lo vamos a descargar una vez termine de descargar lo van a descomprimir y dentro tendremos todo este montón de archivos vamos a abrir la terminal primero vamos a poner este comando 4.2.5 si no de ese resultado está mal y ahora sí vamos a poner line test windows esto ha sido todo muchas gracias por el apoyo y me disculpo por mi inactividad he estado demasiado ocupado con el instituto cualquier duda pueden ir a mi server de discord y y Gracias por ver el video.